¡Suscríbete al canal! 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 No, Chloe, así es que ahí espera Dios, la voz de Chloe es la del Es que el único Uncharted que vino doblado a latino aquí Fue ya el 3, el 1 y el 2 no vinieron doblados Entonces, escuchar estos El Uncharted 2 doblado a latino es algo nuevo para mí Y estoy seguro que para todas las personas También, que esto es la luz Aquí que hay, estas cositas se pueden lanzar, tengo entendido Y, con cual se lanzaban Era con esta ahí ¡Pum! Vámonos ya, vámonos ya No sé hasta dónde llegue la demo, ahorita vamos a verlo para mí no sea muy duradera Bueno, mientras más duradera, mejor Ayuda a Chloe a subir a la escalera Ok Ven acá, Chloe Chloe, por favor Ahí sube ya Creo que esto te está gustando demasiado Sebe, sube Ok Vamos a subir Entonces creo que esta demo contiene la escena del helicóptero Vamos a ver si sí, ahorita Marco Marco Polo Aquí se ganaba un trofeo en el Uncharted 2 también Nada más tenías que hacer eso, jugar en la piscina Y ganabas un trofeo que se llamaba Marco Polo O era Polo, no me acuerdo cómo se llamaba Aquí no hay nada, no, aquí no había nada Es que quiero ver todo, o sea Sé que no hay nada, pero quiero ver todo porque los gráficos La verdad me gusta cómo se ven Miren a Nathan Drake ahí El opciones ¿Qué decía ahí? Reanudar La verdad se ve muy bien el juego Hotel Sheldon Me encanta, me encanta Las voces creo que va a ser lo que más voy a adorar Es nuevo para mí Chloe, ven para acá Aquí está Pues vamos Es el que tenía la marca, la daga Es ese Pero justamente El que está entre Jalel Lasarevic Dios, voy a quererme jugar los Uncharted otra vez Hasta en Español de España Y comparar Esa es la voz de lasarevic Dios, la voz de lasarevic está muy rara Tenía un acento arcibianroso Decía soy lasarevic Vamos Chloe, vamos Dios, las gráficas se ven geniales Se ven 1080p, miren Mira Chloe Soy fluido Por aquí Dije por aquí Vamos Chloe, vamos Turn of Preoccupation Y aquí viene la parte del helicóptero Dios Quiero ver esta parte La luminosidad Todo se ve genial Y eso que estaba pensando en vender mis otros Uncharted Del Play 3 Creo que ya no lo voy a hacer Ahora que veo que El idioma lo cambiaron Es lo que ya tenía pensado O sea Creo que muchas personas pensaron que iba a seguir en Español de España Pero no Yo Yo no sé por qué tenía esa sensación Y decía No Esto va a venir en latino Dios, vibra el control Es muy bonito El juego ya lo tengo apartado Dios Ya quiero que salga en serio O sea Me muero de emoción De jugar solo esto Oh Dios 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 No No Para que ya no lances Las granadas Me van a matar Me van a matar No Dios Esa es la de la escopeta Los de la escopeta Generalmente matan de un disparo Dios Se me olvidan los botones Yo también tengo Gran Bueno yo también tengo esta cosa Yo también tengo escopeta Así que Acérquense Oh Vámonos 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 Qué bueno que sacaron esta parte de la demo Esta es una de mis partes favoritas del juego Es muy dinámica y Mola Mola Aquí Pum Y Granadita Listo Dios El helicóptero El helicóptero Lo veo No Vete para allá Toma Así Triángulo y Cuadrado otra vez Pum 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 Más enemigos Explota Pum Vámonos Chloe Vámonos Ahí me dice No, no, el ascensor no En el español español creo que decía No, no, no Para el elevador no Nate Y decía ¿Cómo decía Nate? No me acuerdo como decía Toma Pum No puede ser Escóndete Ahí estamos Oh ¿Qué mierda están haciendo? Esto no está bien ¿Qué hace? Oh no Oh Dios Santo Esto se va a caer No Aquí malos Esto se va a derrumbar El edificio se está derrumbando Y nos están disparando ¿Qué no pueden ver? Que nos vamos a morir Dejen de disparar Por un maldito momento Oh, 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 oh Listo Oh Dios santo Ni siquiera si el volumen esté bien A lo mejor ni me están escuchando Le voy a bajar un poco Yo estoy disfrutando la demo Majestuosamente Dios, genial Una wez Las wez siempre matan de un tiro Vámonos Chloe Dios, qué gráficos En serio En la temporada baja Aquí ya no podemos subir Aquí es por acá Por acá Y aquí Saltamos Pues la demo está agua extensa Y eso me agrada Oh Dios Oh Dios Eso es malo Ahí está, toma Lo ven, sí Exploten Y el pelón de ahí atrás Me ha explotado Ahí está, explota Me llevo otra arma Porque esa ya se me va a acabar Y listo Bajemos esto Ahora aquí con cuidado Vamos caminando Listo ¿Qué? ¿Qué dijeron? Toma Toma Gracias Chloe No, mira Aquí hay una hammer completa Estas cosas Las voy a necesitar Mucho Ahorita Aquí había otro tesoro No está Vamos para abajo ¿Qué? ¿Ahora qué? El helicóptero De nuevo Dios, 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 Dios Hay soldados O sea No estoy solamente Contra el helicóptero Chloe ¿Me puedes ayudar Por el amor de Dios? Sí, ya voy Pero no es tan fácil Dispararle una cosa En movimiento Toma Dios, no Me iba a matar Me iba a matar Toma Toma Sí, le doy Le doy Le doy Ya no tiene que ¿Cuántas vidas tiene Este helicóptero? Oh, no, 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 no Esto es malo This is no wanna hurt No, no Me están disparando De este lado Hijos de su mamá No puede ser Y eso que se supone Que estamos en dificultad Normal Dios Y luego le van a poner Una nueva dificultad Tengo entendido Espera, espera Pum 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 Es el Helicóptero Infinito Es fácil decirlo Chloe Créeme Más no hacerlo No, me van a volver a matar Me van a volver Ah, Dios santo Esto es malo Esto no es bueno Esto no es bueno No quiero morir aún No, no No, maldito helicóptero Esto va a costar Esto va a costar Dios Dios con el jodido helicóptero ¿Ahora dónde está? Oh, Dios Está a un lado de mí Es en serio Es en serio Pero qué Dios, creo que nunca había muerto Tantas veces En un charter En serio Me vale Yo los mato No, es que el helicóptero Si no me atacan los tipos Esos me atacan el helicóptero Ok, lo primero Tengo un plan Lo primero Es esconderme Agarrar y disparar Disparar a los soldados Voy a hacerme completamente de ellos Porque parece que Chloe No ayuda mucho En deshacer soldados Listo Ya que los soldados Han morido ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi Ya lo vi Uf, uf, uf Ok, ya no vamos tan mal Ya no vamos tan mal Toma, toma, toma Vamos, cuánto más resiste Así resistía tanto En el Uncharted En los otros Uncharted Esto es la guerra Oh, Dios santo Maldito helicóptero Deja de Irte para otro lado Donde no Viera mi alcance De disparo Por favor Destrúyete En la demo Lo hicieron más Ahí está Ahí está Muere Muere Al fin Después de tanto Ya cayó ¿Qué? ¿Eso fue todo? Ahí acabó la demo Me imagino Bueno Eso fue todo Estuvo bien Dice Dice Gracias por jugar La demo De Uncharted De Nathan Drake Collection Adquiere el juego Completo Que incluye Campañas De un jugador Para Uncharted 2 Ah, quién sabe Que le moví Bueno Pues hasta Aquí voy a dejar Este video De la demo De Uncharted Sin más Espero les haya gustado La verdad Me gustó mucho Y Me gustó más Que lo hayan puesto En latino Ya que es algo Nuevo Para Me Porque Como les digo Ya tengo Los Uncharted El 1 y el 2 Está en Español De España Y el 3 Ya vino en latino Pero pues va a ser Algo nuevo Para mí Así es que Otro punto extra Para los de acá De América Por así decirlo Los en latino Y bueno Pues sin más Espero les haya gustado Este video Esperen el juego Completo Si fue así Me pueden regalar Su like Compartir con sus amigos Y suscribirse al canal Si no lo están Y si les gustó Sin más Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente Video Baaaaa 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 Baaaaa